Aquí lo que está esto, este es un sistema alarma, también hay alarma presidencial y hay alerta Amber. Hay varios sonidos que te dicen, suponiendo, ah bueno, el día que estábamos hablando de la tormenta, que yo di la noticia, fue que sonó una alerta de tormenta de las personas del Weather, también mandan eso. Pero se lo mandan a cierta persona o en el área donde está sucediendo. Ejemplo, ese mensaje nada más llegó al área triestatal. En este caso es en Estados Unidos completo, que a la misma hora en televisión, radio y telefonía inalámbrica va a sonar al mismo tiempo. Vamos a un par y por eso entonces. Familia gustosa, te invitamos a seguirnos en YouTube, ahí estamos como el gusto de las 12, dale a la campanita, dale like, comenta y sobre todo, si te gusta el candidato, si te gusta el gusto de ellas, si te gustan las cosas de Begoña, esos videos se quedan ahí para la posteridad. ¡Gustoso! El gusto, el gusto de las 12. Vamos a conocer las internacionales con nuestro querido Harold Díaz. Adelante Harold. Ahí sí, Harold. Sí, espérate. Papel de aluminio. Ahí Harold está sacando papel de aluminio. Un segundo, es que tengo que poner esto así, y todo lo que está en mi casa. ¿Por qué? Porque envolviendo los equipos electrónicos en papel de aluminio, según una estúpida influencer de las redes sociales que está diciendo que hoy va a haber una radiación. Radiación. Una radiación por el sistema de alarma, de emergencia de alarma que va a sonar hoy a las 2 y 20. ¡Ay, sí, yo vi eso! ¿Qué vas a explicar detenidamente? Explícame eso, explícame eso. Y mira lo que va a suceder en el día de hoy. Es posible que hoy ustedes, los que estamos aquí en Estados Unidos, escuchemos un sonido que va a producir FEMA, que es el sistema de alarma federal de los Estados Unidos, que va a ser a las 2 y 20. Eso es como una alarma que va a sonar tanto en los teléfonos, en la televisión, en radio, en cualquier aparato electrónico, a las 2 y 20. FEMA no es el sistema de alarma federal de los Estados Unidos, es la Agencia Federal de Gestión de Emergencias. Sí. Porque también... Sistema Federal de Alerta de Emergencias, FEMA. Exacto. Sema. ¿Cómo se llama? No, 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 tú dijiste de alarma. S-E-M-I, F-M-I. Sí, sí. Como no, la alarma, te equivocaste, exacto. Exacto, es correcto. Hoy se transmitirá esa prueba a nivel nacional. Porque es en caso, en caso, en un futuro caso de emergencia por ahí que van a mandar. Ellos ya tienen, no es la primera vez que se hace. Muchas personas... Hoy mismo me preguntó una asistente telefónica de un banco que me estaba dando cotorre. Me dijo, mira, pero ¿y es la primera vez que lo hace? Yo, no, no es la primera vez. Ya van seis veces que hace eso desde el 2011 a la fecha. FEMA ha lanzado esta alerta. El mensaje lo que va a decir es que esto es una prueba del sistema de alarma de los Estados Unidos, pero que no tiene que hacer nada. Voy a especificar... Voy a decir específicamente qué va a decir. Esta es una prueba del Sistema Nacional Inalámbrico de Alerta de Emergencia. No es necesaria ninguna acción. Muchas personas van a estar hablando en el momento, quizás ahorita... Bueno, no, ya a las 2 y 20 no vamos a estar aquí. Grabo, grabo. O quizás yo esté a las 2 y 20 hablando por teléfono, va a sonar la alarma, mi celular no se va a caer, no va a tumbar la llamada, no va a hacer nada. Pero inmediatamente yo cierre, sí me va a llegar esta alerta, que es una especie como de alarma. Allá, por ejemplo, específicamente en la ciudad donde vive, que es Nueva York, hay bocinas para el sistema de alarma, porque si nos vamos a otros países, y me voy a poner el caso de Israel y de esos países así, cuando son bombardeados, que es la costumbre, y no el show dormido de hijas, sino la costumbre de ellos, recibir bombardeos, inmediatamente los misiles están en el aire, arranca el sistema de alarma en el país entero. Esas son sirenas, sirenas, de que tiene la ciudad. Sirenas, ajá, sirenas, que son las que hacen que la gente se vaya a los búnkers. Allá no hay eso. Ajá, no, aquí lo que está esto, este es un sistema de alarma, también hay alarma presidencial y hay alerta Amber. Hay varios sonidos que te dicen, suponiendo, ah, bueno, el día que estábamos hablando de la tormenta, que yo di la noticia, fue que sonó una alerta de tormenta, de las personas del Weather también mandan eso, pero se lo mandan a cierta persona o en el área donde está sucediendo. Ejemplo, este mensaje nada más llegó al área triestatal. En este caso es en Estados Unidos completo, que a la misma hora en televisión, radio y telefonía inalámbrica va a sonar al mismo tiempo. Ah, pues vamos a un par y por eso entonces. La gente ya dice que es celebrando eso. No, no es celebrando, es un sistema para que las personas tengan noción de que esto funciona, de que en caso de emergencia real le presten atención de que si en un momento lo tienen desconectado porque tú puedes deshabilitarlo en tu celular, lo activen en ese momento de activarlo. Y como aquí, vamos a ponerle un chinde picante, si ellos están probando esta vaina ahora, activen su asunto, que uno nunca sabe. Eso se llama un prueba de contingencia. Pero esto va a pasar en el día de hoy, no hay nada de alarmarse, no tienen que ponerle papel aluminio a los aparatos, que eso no hay ninguna radiación, eso disparate lo que están diciendo en TikTok. O sea, es simplemente un mini mensaje que te va a llegar. Pongámoslo así. Exactamente, es un mensaje. Un mensaje que va a decir lo que te dije, si en inglés lo dice en inglés o en español. Bueno, aquí en los últimos años, Harold también y compañeros, se ha estado desarrollando algunas empresas, los llamados simulacros, por sismo, por incendios. Allá se hace eso constantemente, Harold. Allá hay educación sísmica. No, 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 aquí, no, no, porque es muy poco. Lo que yo tengo aquí nada más es sentido como temblor como dos veces y creo que con mucho, creo que le estoy poniendo una de más. Vete para San Francisco. Pero es muy poco, en San Francisco sí, pero no, no. Aquí en Nueva York, voy a repito, en San Francisco no sé, Los Ángeles, México no sé, aquí en la ciudad de Nueva York no tanto. Aquí más tormenta, mucha agua, pero sísmico no. Bueno, en este caso, como te digo, vuelvo y te repito, Carresquillo, como va a ser a nivel de Estados Unidos, ahí también puede ser que para Los Ángeles y San Francisco la alerta sea de temblores, aquí de agua o de nieve o de que se perdió una persona o que el presidente va a hablar, etcétera, etcétera. Pero esto es FEMA, que va a mandar el mensaje el día de hoy, que no hay nada que preocuparse. Ah, pero muy bien, muy bien. Ahí está la noticia para los radioescuchas y televidentes que están en los Estados Unidos. Dime, Ñongo. Bueno, señores. Espérate, Ñongo. Tenemos llamada. Dígame usted, hello. Buenas tardes. Buenas tardes, equipo. Hello, hello. Bueno, nada menos, no vamos a comunicar con Harold temprano, pero quiero, quisiera que, quizás Harold no te entendió la pregunta que tú le hiciste, sobre que si aquí no se hace ejercicios, desde las escuelas, hasta de los niños chiquititicos, cuando ya entienden, les van dando ejercicios de salidas seguras. Esas salidas seguras son para todo, para fuego, para terremotos, que si hay que meterse bajo la mesa, todo eso se vive practicando con la gente chiquitito. Entonces, incluso en los edificios altos, se viven haciendo simulacros constantemente. en los racacielos, 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 racacielos. En la torre, sí, pero en la torre de negocio. Sí. Tú dijiste que aquí no, que en California, aquí también. Le respondí en base a los mensajes, porque ya Carrequillo previamente me había hecho una pregunta sobre los altoparlantes, las bocinas que tienen esos países para allá, cuando van a bombardear y todo eso, pero los simulacros se hacen normales en la escuela, como tú estás diciendo, también hacen pruebas de que si hay un atentado terrorista, si es donde, por donde salir y todo eso, eso sí. Lo que me refiero es a los mensajes, que es la noticia que yo me estoy basando, que si mandan algún mensaje y todo, que se hacen ese tipo de pruebas. Ok. Bueno. Amigo. Ahí está. El que no entendí fui yo, parece Carrequillo. El que no entendí te fuiste. Claro, está flojo. La pregunta que tú hiciste fue exactamente los simulacros, los pa' terremotos. Ah, eso fue. No, eso es imposible, ¿verdad? Tranquilo, liceita, Amalgao. Oye una cosa. Carrequillo. Dímelo. La prueba esa. Nada, la esa, como dijo Aaron, esa la pegó, que una estúpida de esa de redes diciendo que le pongan di que papel de aluminio, que solo emitir radiación. Eso es lo mismo que la gente que dice, que no, que el celular, que te emite una radiación todos los días. Todo emite radiación y eso vamos. Las señales constantes están, los waves están constantes, las celulares, la señal de radio FM, la de banda, todo eso está lleno de señales, eso sí, a eso vamos. Todos nos vamos a morir calcinados, sobre eso. Ya lo sabes. Entonces, un abrazo. Un abrazo. Bueno, ahora sí. El gusto. El gusto de las doce.